¿Dónde está Goomba? Alguien está escurriendo... ¡Taquía de Davy Jones! ¡Eso es un pez! ¡Oye, baño! ¡Allá abajo hay un yege! ¡No! Echemos un vistazo. Es un pez de estos... Con lamparica. El pez linterna de gran autoestima. ¡Que a quien os a molestar al or... ¡Wow, fuck, fuck! Mientras duerme en su incomodísima guarida. ¿Qué clase de nombre es ese? O... ¿Te traemos el correo, Lordfuck? ¡No me mintáis! Si vais a robar mi yigui y a vaciar de agua mi hogar. Dejándome abeteando de forma patética. En el fondo. Hasta que me consumiera y muriera. ¿No? Es una idea. Algo así. Entonces os espera una tumba húmeda. Esto es el... Hola, hemos llegado. El jefe tiene seis toques de vida. Está claro lo que hay que hacer, ¿no? Hola. No. A... ¡Kazui! A por ella. A por él. Buena cámara. ¿Dónde estamos? Creo que me han dado... No, creo que me han dado. Lo veo absolutamente todo. Voy a coger una esquina, como por ejemplo esta, y vamos a volverla a intentar. ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Se controla muy bien! No es ahí. No es ahí. De alguna forma... Creo que me han lanzado algún ataque. Tenía que haber vuelto a manejar a Banjo. No lo he visto venir. Me dan huevos abajo. O sea que la estrategia de los huevos tendremos que ser. Vale. Puede disparar rayos con la linterna. Eso. Me dan bomba granada. Vale. Ya me ha quedado claro el juego. Apuntarle. A eso va a costar. Las bombas granadas no las puedo spamear como otros tipos de... O sea, los huevos... A evacuar. Evacuar. Ah, hasta los huevos no se pueden spamear como... Lo tengo literalmente delante mío y no consigo acertarlo. Así... Así de bien se me da esto. No. A la boca. Esto no ha funcionado. ¿A dónde le tengo que dar? ¿Con los huevos? Cualquiera diría que es a la linterna. Vamos, o sea... Hola, soy el punto débil evidente. Además de forma de atacar. Pero no funciona. Tiene bultos en el cuerpo. No se los he visto. Hola, me han dicho que eres deforme. Puedo comprobarlo. Puedo hacerte una inspección. Soy un médico certificado. Te lo creas o no. Voy a empezar a disparar al azar. Esto no funciona. Seguro que no tendré que hacer nada con... A ver. Para entrar aquí solo he necesitado el poder de lanzar huevos bajo el agua. Técnicamente podría haber entrado aquí sin el poder de Kazui de manejarlo en plan torpedo. O sea que tengo que matar los huevazos, seguro. A la cola o algo. Bien. Estaba demasiado cerca mío. Buena idea. Yo no le veo ninguna parte a que disparar. Salvo a la linterna. Vamos. Pero antes yo le diría que le he acertado y no ha funcionado. El teatro al centro de la boca tampoco ha tenido ningún efecto. Dios santo. A ver. Tú. Ah, sí. Lo he visto. Tiene una parte. Madre mía. Es solamente literalmente la textura distinta. Deja de mirarme. Quiero darte un rodeo. Entrar por tu boca. Que es lo que puede pasar. Ah, ah. Tú. Ven. No es más fácil que acertarle a la linterna, la verdad. Sobre todo cuando me hace eso. No es posible. No te he engañado, eh. Vale. Guau. Bien. Una de seis. Ay, mis preciosos furúnculos. Furúnculos. Bonita palabra. Ahí está. Casi. Tenía que intentarlo. Vale, vale. Ya por lo menos sé lo que tengo que hacer. No había visto todavía el acné radioactivo al que tenía que atacarle. Es que como le brilla eso, cualquiera diría que, oye, soy un punto débil. Solamente le brilla uno cada vez. Claro, ¿por qué no? Estaba delante mío y literalmente no lo he visto. Está en el otro lado, ¿verdad? Espera un momento. Déjame paso por aquí. No te importa. Voy a disparar un poco al azar. Si cuela, cuela. Es en la otra mitad. No disparar ahora. No disparar cuando estoy pegado a él. Y se me olvida que puedo moverme en primera persona, maldita sea. Venga ya. Eso te ha dado. Espamea. Esto no es un buen sitio para estar. Venga ya. Eso te ha tenido que dar. Ah. Voy a recargar. Dos cosas seguidas de tener que apuntar en primera persona bajo el agua. ¿Por qué? A ver, se me ha olvidado ya en qué mitad tenías el bulto. Déjame que te lo estirpe. Aquí. No dejar de disparar tan cerca porque me voy a hacer daño a mí mismo. ¡Calla! Encima hay que ser preciso. El control este no es preciso. Es todo menos preciso. O por lo menos no por... Por contacto no me hace daño. ¡Mierda! Tengo el punto ahí, pero no puedo dispararle porque me voy a suicidar. Aunque esta es la toda vez de la pelea, no sé yo si es tan mala idea suicidarse. No me apenas he hecho nada. Tío, más desesperante. ¡Bien! Le he dado a otro. ¿Puedo jugarlo? ¿Dónde está el siguiente? Inspeccionaré de cerca. Si dispara ahora me lo como fijo. ¡Uy! ¡Ah! Es aquí. ¡Hola! Creo que le he dado. ¡Bien! Eso te ha dado, tío. No muerdas, mala persona. Menos mal que por contacto no te puede hacer daño. Pero sí, me está dejando aquí atrapado. Sal de la cámara en primera persona y me va a disparar. No sé a dónde estoy avanzando. Me está disparando dos veces seguidas, ¿verdad? Eso no es bueno para mí. Casi. Estaba ahí. Voy a decir, esto es literalmente nadar a ciegas. ¿Cómo alguien puede ser bueno siquiera este juego? El control es... Es que la mirilla vuelve al medio automáticamente ella sola. Lo cual hace muy difícil controlarlo. Ya veis. ¡Oye! Me lo van a hacer juego a veces. No se cree. Eh... Que es que le he disparado bien. ¡Hm! Vale, bien. Bien. ¿Qué le queda? Uno nada más. Vale. Uno de vida contra uno de vida. ¿Podemos cargarlo al final? Claro que sí. Ahora seguro que me dispara tres veces seguidas. Una. Dos. ¿Y ya? Vale. Pues nada. Me has defraudado un poco. La verdad. Esperaba más de ti. Y ni siquiera parece que dispare más rápido. Hola. Buenas. Sea mejor que nos diga cosas. No le vamos a dar ideas. ¿Dónde tienes el último punto? Que me he desorientado un montonaco. ¿Me lo podéis poner aquí delante mío o no? Creo que es el otro de detrás de la cola. Vamos a disparar al azar a ver si... Cuela, cuela. Hola. Necesito que me des el culo un momento y que no preguntes por qué. ¿Te parece una buena idea? Venga ya. No entiendo cómo es posible que sea reticente a mi oferta. Menos mal. Eventualmente. Que poco amable disparando a un pobre pez ciego. ¿Eres ciego? Es hora de que abran los ojos para ver lo que estoy haciendo. No, no se ha acabado. Anda ahí, veste por ahí. Voy a coger más granadas. No te importa, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? Disparar, dispara. Bien. Solo una vez, otra vez. A lo mejor ahora... Si me meto en su boca me hace daño o algo. El hada no me hace daño. O sea, la aleta. ¿Cuál es una buena idea? ¿Qué más tengo que romperte? Los ojos. Más en los ojos, ¿eh? Le he dado algo. No sé a qué. ¡Oh, por favor! A mis ojos no. Gracias por... ¡Ay, jajajajaja! ¡No! ¡No! ¡Dispares más rápido! ¿Quién te ha dado permiso de disparar más rápido? ¡Oh, Dios! ¿Dónde estoy? Bueno. Pues aquí está que eventualmente lo derrotemos. De alguna forma. Por parada cardíaca. Probablemente. Es... Es... No. Es desesperante el jefe este. Totalmente innecesario, además. Yo la verdad es que hoy no tenía ninguna necesidad de enfrentarme a ningún pez. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Vamos, vamos, vamos a por ello! ¡Otra vez aquí! ¡No sabéis quién soy! ¡Soy Lord! ¡Wow! ¡Fuck! ¡Fuck! Iba a tener que destruiros... Temedme y tal. Ni siquiera me han recargado los huevos. Voy a ver. Voy a coger unos cuantos. A ver. Si es que aquí el peor... Tu peor enemigo eres tú mismo. Porque no hay forma humana de apuntar esto bien. ¿Cómo? ¿Se he disparado fatal? Me da igual. Me vale. Creo que he atravesado el modelo del pez, el huevo o algo y le ha dado por el otro lado de alguna forma. Me ha chocado literalmente con el objetivo. Y luego esas cosas no dan. Vale. Esa sí que ha dado. Vale. No me voy a quejar. No me voy a quejar. ¿Veis? Parte a través de la boca. No te den. No me voy a quejar. ¿En serio? No me lo puedo creer. ¿Veis? Parte a través de la boca. ¿Veis? Para hacia atrás. No me voy a quejar. No me voy a quejar. A ver. ¿Dónde hay un culo delante mío? Por favor. y aún así fallo bien, no, 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 está dado dos nada más, esta vez no he perdido vida es que he venido aquí practicante sin vida, va, otra vez es un problema que tengo a veces vamos, por dios vale, tengo también la pieza de vida ahí por si acaso esta vez por vida no debería ser digo debería no digo que no vaya a ser también es que no hay otra forma de perder esto, que no sea por vida así que de verdad sé bueno y muérete, jo ven aquí tapa las narices ya de tus tonterías esto es imposible hola no sé ver en primera persona ni en tercera pero bueno eso es que te he dado como 50 veces en ese sitio ¿por qué, Rare? ¿por qué? ¿qué les pasó al hacer este juego? ¿qué falló? ¿por qué hay que hacer cosas como estas? bien, un toque para la primera fase ¿un jefe con dos fases en el cuarto nivel? ¿no? bien, vale, segunda fase que poco amable le disparan pobre pez ciego no me importa muérete yo solo quiero que mueras quieran cash no, 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 no... hay que disparar los ojos disculpa no sé qué estoy haciendo a veces ya me recordaba de que iba a la segunda fase las burbujas esto es malo disparo burbujas también por la boca que me encierran vale, ya he disparado vale, me falta el respeto yo no te estoy disparando, es mentira es todo cosa tuya literalmente un fuego de azar esto esto es disparar random, alguna le dará por favor a mis ojos no porque he quitado el instante de una persona no lo sé a lo mejor te daba alguna quién sabe voy a recolectar unas cuantas de estas Dios, esto ya digo, esto es al azar buenos días no, burbujas malas no, no lo he visto hasta la mierda ya desde los huevos es que es súper específico es súper chistilloso con si le das o no voy a coger la vida ya para que no se me olvide después solo por si acaso no es que desconfíe de mis posibilidades pero desconfío de mis posibilidades paso de esos huevos son demasiado peligrosos no os estáis divirtiendo muchísimo porque yo evidentemente sí no, esta vez no esta vez no dispara la segunda vez lo vas a ver o sea, no engañes a nadie algún día puede probablemente me da la lámpara sin querer imposible ah, me ha disparado tres veces qué cachondo si los disparos no son o sea si me cierras la burbuja vale, pero si es que si te estás quieto un momento me harías un favor a ver las burbujas se les carga el diablo dispara dispara otra vez dispara creo que le ha dado algo si le llego a dar una segunda vez hubiera merecido la pena comerme el ataque estaba intentando a ver si le podía dar dos veces seguidas porque por Dios no era un buen momento para poner la cámara en primera persona me dispara aquí si los ojos saltan hacia tengo el punto tengo el punto cogido no es aquí donde tenemos que mirar vale tenía el punto ahí digo si me vuelve a dejar de frente le doy automáticamente creo que está haciendo algo nuevo rápido ataque esquina dispara al azar con todo lo que tengáis buen trabajo ha sido super efectivo hola no me gusta este sitio dos de vida bien posibilidades aumentan por momentos voy a esperar me voy a tirar las burbujas es demasiado tarde ¿qué haces aquí? dispara otra vez buen chico ahora no ven aquí no te vayas mírame no me ignores gracias gracias bien así me gusta panza arriba buen chico si te estás muriendo podría cerrar los ojos maldición las cosas las cosas parecen haberse complicado todo un siglo de tiranía oceánica ha llevado a un final indigno eh por dios oh y ahora vende el pescado y hazte rico banjo vivirás como un rey mira esto es lo para ser franco creo que no he luchado nada mal hay una diferencia entre no luchar nada mal y en ser un desgraciado hijo de perra sin madre vale no 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 vete ¿por qué no te mueres de verdad? vale si lo miras por el lado bueno ahora se lo podemos vender a los japoneses ya que están con las leyes anti caza de ballenas muy quisquillosos seguro que nos sacamos unas pelas porque no es una ballena pero casi ahora tú quiero vida bueno a lo mejor con Kazuy sirve bien dame esto que lo necesito para vivir mayormente oh menos mal su padre